Solo las estrellas son los que vivan en el mundo ¡Y así! Solo las estrellas son los que vivan en el mundo Una más, vamos a avanzar a la estrella y en el fin del mundo ¿Ahora te digo cuándo viene? Me voy a avanzar a la estrella alejante Solo las estrellas son los que vivan en el mundo Solo las estrellas son los que vivan en el mundo Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo Hoy tan solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo Todos se fueron de la función Yo me quedé en el cine azul Por el amor de una luz de ficción Por siempre observando a las estrellas Estrellas Solo las estrellas son los que vivan en el mundo Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo De tanto verlas Así, en blanco y negro Mi piel comienza a perder color Y me transformo en un héroe de acción Mi sombra ya respira sobre ella Estrella Felicidades Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo Solo las estrellas sobreviven en el mundo Solo las estrellas sobreviven en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo las estrellas sobreviven en el fin del mundo ¡Suscríbete al canal!